El 18 de agosto a las horas 17.20 en la comisaría novena de Picún Leufú se le recepcionó una denuncia judicial a un vecino de 59 años de edad quien hace conocer que entre las 19 horas del pasado día lunes y las 17 del día martes 18 autores ignorados de la chacra A65 le sustrajeron dos ovejas dejando sus cueros y vísceras en el lugar. Asimismo, previo a violentar la puerta de ingreso le habrían revisado el interior de su vivienda sin notar faltante alguno. Por lo expuesto se instruye un sumario prevencional por presunto robo de ganado menor con intervención de la Fiscalía Local.